Música Y hola weiss, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo Yo estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar Y estoy aquí acompañado de mi amigo, el más sensual, encantador, bello, maravilloso, fantástico El señor hipogamer, amante de pollo Hostia, se me ha ido un poco la voz Sí, no, se te ha ido demasiado, ha sido en plan de El gallito pió, el gallito pió, el gallito pió, el gallito pió, el gallito pió O sea, ha sido algo así ¡Eh! ¡No! Uy, qué esquivaso Vale, vale, tranquilo, tranquilo No, 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 ahora PvP pro player, ¿eh, hipo? Vale, ya está, no cojas picos, ¿sabes? Pocas durados, ¿sabes? Hostia, pues me han dado de todo, o sea, me han dado aquí en plan un logro o yo qué sé, ¿sabes? Bueno, no te han dado mi cabeza Hipo, ¿tenía un pico de eficiencia 5? ¡Hasta luego! Mira, mi arco mejor que el tuyo Tiene flame Y mi espada, ¿qué has hecho con mi espada? Es que le estoy dando a los pollos ¡Quita, quita! ¡Quiero comida! ¡No! ¡No la cocinada! ¡No! ¡Morir pollo! ¡Quítate en medio! ¡Oh, sí! ¿Qué has matado? ¿Tu espada? Yo no tengo tu espada, ¿se habrá caído al agua? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Manu! ¿Qué? Más tarde Siempre empezamos los episodios dándonos caña No, wey, este episodio va a ser un poco de construcción Porque tenemos que darle caña a la casa Tenemos que terminar algunas cosillas Y además queríamos comentar, bueno Bueno, Hipo no sabe ni lo que ama a hacer O sea, le he dicho Métete a Skyblog, vamos a grabar y ya está Este vídeo, además lo estamos grabando justo después del vídeo Es que no sé qué vídeo van a ver primero O sea, ¿qué subo primero? No, primero subo el Skyblog Así que no voy a decir nada Ya mañana entenderéis por qué estoy diciendo todo esto Cuando veáis el vídeo que hay mañana Porque hoy se supone que es miércoles Aunque esté grabando esto un martes ¿Eh? Exacto Así que hoy es miércoles, ¿vale? Hoy es miércoles aquí y en Pekín Que lo estoy grabando el martes Bueno, eso no importa Hoy es miércoles, Hipo, mírame ¿Qué día es hoy? Hoy es el día de Pekín El miércoles Entonces, el jueves entenderéis por qué he dicho esto el miércoles ¿Vale? Cuando veáis el vídeo del jueves Entonces, a tomar por cubo ¿Y qué hace grabando Manuel el vídeo del martes, el vídeo del jueves y luego el del miércoles? Pues no sé, ya lo veréis el jueves, ¿vale? Madre mía Aquí los guis quieren demasiados poliers, demasiado rápido ¿Te has dado cuenta, tío? O sea, me... Oye, pero ¿por qué preguntan tantas cosas? Oye, ya... Oye, ¿no escuchas cómo poses en tu cabeza como que te están preguntando 80.000 cosas? Sí, es que son unos preguntones, tío A ver, yo os quiero mucho, ¿no? Porque os quiero mucho, lo sabéis Pero, tío, necesito un chance Y a veces necesito que dejéis de preguntar tanto Porque me saturo, uy, de verdad, ¿eh? Ya con el hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que es suficiente, ¿no? Sí, sí, tío O sea, vamos a relajar todos el ano ¿Vale? Lo mejor es que hay gente que me pone a veces Manu, si nadie te lo pregunta O sea, yo veo tu vídeo y tu saludo me parece súper estúpido Nadie te pregunta que cómo estás Eh, no sé qué Y yo, pues sí, pues sí, vale En mi cabeza, mi ilusión es que cuando yo empiezo los vídeos Es como cuando llegas a una conversación ¿No? La gente es súper maleducada siempre con ese tipo de temas Porque, tío, yo odio a las personas Te juro por Dios Odio y no soporto No soporto una de las cosas que peor me sienta Las personas que empiezan las conversaciones Sin decir Eh, hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En serio, no lo soporto Yo no soporto a una persona Que empieza a hablar contigo Y de repente te dice Eh, un ejemplo No sé Eh, ¿qué puedo decir? Por ejemplo Eh, ¿te grabas un vídeo conmigo después? Dios, primero dime Hola, buenas tardes ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Tal, después te viene a grabar un vídeo conmigo Y quedas como un señor ¿O no, Ipo? Claro O quedas como una señora como yo Eh, no Y yo soy en plan de Hola, querido Manuel ¿Quieres grabar un vídeo conmigo? Ipo normalmente cuando quiere grabar dice Después de vídeo ¿Quién se apunta? ¿Alguien? No, venga, hasta luego Nos vemos Chao, que lo tengo Y me voy todo feliz, ¿eh? Ajá Él es feliz Pero bueno, a Ipo se le perdona Porque le queremos Porque es amante de Pollo, pollo En realidad siempre digo Porque soy el más tierno del grupo De cámaras para afuera, sí De cámaras para adénticos soy yo Yo siempre te estoy dando amor Ticada, ticada Por delante, por delante Ticada, ticada, ticada Ticada, ticada, ticada Ticada, 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 ticada ¿Qué te parece? Por cierto, había dicho que iba a hablar de un tema de conversación Y como siempre aquí empezamos a hacer los tontos Teníamos madera Dime que teníamos madera, por favor Sí, en el cofre Ah, por cierto Nos habían dicho justamente esto Que el otro día estuvimos cambiando la tierra Y mil comentarios del vídeo eran ¿Por qué cambiáis la tierra? Sois unos mongolines de miércoles Cuando podéis darle con la asada Y así toda la tierra Al final se acabará convirtiendo en tierra normal Y si ahora salto encima en teoría Ah, no, que eso es cuando planta Bueno, da igual El caso es que si le das con la asada Lo que te estoy viendo Como que te cuesta darle, ¿no, Ipo? ¿Cómo va el tema? Sí, sí, porque es que hay mucho, tío Hay muchas cosas Vale, te voy a contar un secreto Que a lo mejor no lo sabes O a lo mejor sí lo sabes O a lo mejor te da absolutamente igual No nos queda madera Sí, tengo, tengo, tengo un montón Eh, pero, pero No madera, madera Sino tronco Sí, 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 sí ¿Qué pasa, tronco? Dame maderita Toma, tronco Aquí tienes tu maderita, colega Oye, no nos íbamos a encargar Los dos de la casa Que ya sabes que yo soy malo Para estas cosas Y me gustaría que me ayudaras, tío Porque no tengo imaginación Para decir Venga, la casa la quiero así O la casa la quiero asado Yo empiezo a hacer cosas Y al final parece que va a quedar bonito Pero siempre acaba siendo Un truñiman Entonces, si me ayudas Casi que mejor, ¿sabes? Vale, vale, pues voy Un segundito, compañero Que pongo ya para que se ponga A crecer la hierba Mira, por ser tú No te doy uno Te doy dos ¿Qué te parece? Vale, uno, dos Vale, ya está Vale, yo voy a ir decorando El tejadito como pueda Y sí, ya sé Ya sabemos que la casa Tiene una forma un tanto extraña Un tanto peculiar Que la hemos liado Por así decirlo Porque acaba aquí En plano Y acaba como súper rápido Pero eso viene siendo Simple y llanamente Porque Ipo Se le ha ocurrido una idea Señor Ipo, compañero Díganos qué quiere hacer Al tener la forma de la casa así Vale, resulta Que en la primera planta Vale, cuando subamos Las escaleras Aquí Aparecerá Un puente Que comunicará Con la próxima casa Ajá Claro Y cada apartado de clase Será una casa De malo y mía Y en el momento Que la casa esté diseñada Habremos ganado El Skyblock Eh, no En teoría no Bueno, ya Pero me quería dar Un poquito de ilusiones, tío Ah, vale Te querías tirar el pisto, ¿no? Que se le llama La verdad es que este Skyblock Lo tenemos como para relajarte O sea, a ver Eh, vamos a decir así Que este Skyblock Es como la del partner ¿Ok? Es como Para venir a hablar con vosotros Y mientras jugar Además que os gusta Lo pedís Y además Podemos hacer retos Y pasarlo bien Entre dos amigos O más Que estamos grabando Por la mañana Y no hay nadie más Este, el próximo vídeo O sea, este me hubiese gustado Que hubiese sido con más gente Pero yo no sé qué le pasa O sea, aquí Vale, Exi tiene excusa Porque tiene excusa Porque está en clase Y como está en clase Tiene excusa Pero Masi El capullo Última vez te duerme más Que O sea, se le pega la almohada Al tío Que flipa ¿Qué le pasa a Masi, tío? ¿Qué le pasa? Bueno, creo que está con la regla Que tiene que Es que Ay, tío Dame paciencia Para soportar a Ipo Entonces Masi está con la regla, ¿no? Sí ¿Por qué no? Puede ser Eh, porque es chico Ipo Oye, perdona Yo conozco Un familiar mío Que era hombre Y estuvo embarazado Ah Sí, sí Claro Ipo Sí Ok Lo que tú digas Ajá Bueno, pues nada A Ipo se le va la olla Yo quería hablar en este tema De una cosa que está pasando en el canal Ni buena ni mala, ¿vale? Es mía Es una cosa mía Ipo Para que tú me entiendas también Es un pensamiento que yo tengo Que no lo he compartido con nadie Y que a lo mejor Tú lo vas a poder compartir conmigo O no Ya veremos Si tú piensas igual que yo, ¿vale? Tío, para colocar esto Voy a tener que hacer una plataforma hacia afuera Porque me está quitando la vida Ahí, ahí Tío, ¿por qué no se coloca bien? La madre que lo parió Voy a quitar esto Vale, y últimamente Pienso Eh Vale, ya sé por qué no es Pienso que A mí siempre me ha encantado hacer directos Y es lo que más me gusta A mí me gusta mucho más Para que nos entendamos Hacer un directo que grabar un vídeo ¿Vale? Yo soy una persona Muchas personas dicen Sí, te gusta Porque es más fácil Porque no tienes que renderizar Porque no sé qué Porque bla No O sea, me gusta Porque es lo mío O sea, yo Si me hubiesen dado la oportunidad De ser o youtuber O streamer de Twitch Y tener el mismo público en YouTube Que en Twitch Yo hubiese preferido ser streamer en Twitch Hostia Hubiese preferido ser streamer en Twitch Porque a mí me encanta streamear A mí me encanta lo directo Ya sabéis que me encanta hablar Me encanta comentar en directo Interactuar, leer E improvisar No me gusta Uh, qué bonito está quedando No me gusta, pues Quizá grabar vídeos Tener segundas oportunidades Que no todo sea la primera Era no dar la emoción Del primer momento Porque lo que Das en los directos Ya sea en UHC Ya sea en PvP Es la emoción del primer momento De que te puede salir bien Como te puede salir mal Nunca sabes cómo te va a salir Y esa emoción Solo la tienes en un directo Esa emoción es algo Que solo Por así decirlo Se vive una vez ¿No, Ipo? Exacto Aparte En los directos Se interactúa más Con los suscriptores Que en los vídeos Exacto Entonces A mí los directos Me flipan O sea, a mí los directos Es algo que Que joder Es una sensación Que no me da ninguna otra cosa ¿Vale? Yo soy un showman Y a mí los directos Me dan eso Que nada más me puede dar Y sobre todo la tensión Los nervios La frustración De... Todo O sea, te despierta mil emociones Es como una relación ¿Vale? Es como una montaña rusa Que sube y baja Si las cosas te salen bien Estás contento Estás feliz Estás eufórico Estás viviendo Si las cosas te salen mal Pues por el contrario Te pones nervioso Gritas, tal Porque ¿Sabes qué pasa en YouTube? ¿Qué hipo estará de acuerdo conmigo? Que... El opidio ¿Vale? Cuando tú ragueas Cuando tú te enfadas Cuando tú mandas todo a la mierda Eso no se ve O sea, tú estás grabando Un reto de Skyward Y estás perdiendo Estás nervioso Llevas 50 intentos Y cada vez que termina una partida Esta es la típica reacción ¿Vale? Imaginaros que estamos intentando hacer un reto Termina y no te sale Y pierdes por lo que sea Alguien campeando Alguien que te oye La típica reacción es Joder, tío Pero siempre lo mismo Malditos camperos No sé qué Y vas al TS Y te vas a cambiar de canal Y dices Chacho, hipo No sabes lo que me acaba de pasar Me acaba de pasar esto Hipo pone el otro lado también Pues sí, tío Es que todo el mundo juega igual No sé qué Son reacciones lógicas Son reacciones normales Pero que luego en el vídeo No mete, ¿vale? Son reacciones de Estás con tus amigos Y lo sueltas Pero ya está No quieres que Que nadie la vea Porque No son reacciones típicas De un vídeo Porque tú haces los vídeos Para antes que tener No para que la gente se frustre Pero en el directo Si pasa, pasa O sea, no lo puedes evitar En el directo Si te lo hacen Te lo comen Ya habéis visto Que todos los youtubers Por lo general en directo Suelen raguear un montón Y luego en sus vídeos No lo vais ragueando nunca Bueno, yo soy el youtuber Que más raguea Tanto en directo como en vídeo Pero sí Es un ejemplo Entonces Es como más Real Por así decirlo ¿No, hipo? Sí Yo Yo en mi directo Me siento mucho más cómodo Porque Digo lo que pienso, ¿sabes? Y tengo más tiempo Para expresar las cosas Y aparte Exacto Y Por ejemplo Puedo hablar de las formas Que tengo con mis cacas ¿Sabes? Cómo las moldeo ¿Sabes? De todo Cómo diseñarlas Qué asco me das, tío Lo hago por joder un poco Y sí se ríe Y se ríe El hijo de fruta Te odio, tío Venga, va Sigue, anda Y sé cómo moldear las cacas Y os puedo enseñar Pero que eso no Que sigas comentando Ah, vale Eh Pues las cacas ¿Sabes? Hipo, tío Madre mía Qué asquito que me das Loco, de verdad A veces Mira que yo te quiero mucho Pero Tus cacas no las soporto ¿Eh? Pues que En los directos Te sientes mucho más cómodo Porque tienes un trato mucho más cercano Te puedes expresar mucho mejor Y aparte Tienes cristal, vae Sí, tengo cristal Dame, vae Dame, dame, dame cristal, vae No Vale, sigue explicando Eh Te sientes más cómodo Porque aparte Si tienes que decir una cosa Coge si lo dices Porque Esa gente está viviendo Justamente En el momento Exacto Por ejemplo Eh Tú grabas un vídeo, vale Y a lo mejor no has subido en el vídeo En el que te han hecho todos focus, vale De acuerdo Y entonces tú coges y ragueas Pero no lo subes Exacto Y luego subes el vídeo En el que te ha salido bien Y nadie te ha hecho focus Pero luego los directos Se puede demostrar En una de cada tres partidas Por ejemplo, vale Por así decirlo, vale Que hay focus Y la reacción que nosotros tenemos Y vosotros podéis ver El O sea, el focus que nos hacen Que muchas veces decís Va, exageran No sé qué, no sé cuánto Que es focus ni focus No sé qué Y luego se ve Que hay cinco personas Que te están pegando Y no se están pegando entre ellos Mentira, mentira Eso no pasa nunca Hipo te lo está inventando Madre mía Hipo excusa Hipo amante de las excusas Hipo ya no es como antes Hipo ha cambiado Pero, 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 pero Pero, pues vale No, pero sí Hipo tiene toda la razón Y es totalmente verídico Lo que está Porque aquí hay cobesto Ni madera Ah, vale Que has hecho la misma Ah, vale Me mola Eh Es lo que dice Hipo Entonces Nunca se ve lo, lo Todos los youtubers Todas las personas En algún momento de su vida Tienen un punto de frustración Ya sea grabando algo Porque sale mal o tal En el que ragueamos O sea, eso meteronlo en la cabeza Todos raguean Vuestras madres raguean Vuestros padres raguean Vuestros hermanos raguean Vuestros abuelos raguean Todo el mundo En algún momento Raguean Entonces como este es nuestro trabajo Por así decirlo De muchas comillas Y queremos que todo salga bien Pues al final Cuando pasan cosas Que no nos gustan Eh Acabamos ragueando ¿Vale? Y que se vea o no se vea Es otra cosa Pero que lo hacemos Eh Es verdad Todo menos yo Por supuesto Perdona primo Eh Perdona Yo no ragueo ¿Has visto la planta baja de la cárcel? Yo manugueo ¡Ja, ja! Hostia, que guapa Nos está quedando la ¡Lul! ¿Lo estás viendo, tío? Es decir Estaba quedando muy guapa Hostia, que bonito Bueno, esta zona de aquí Hay que cambiarlo un poco Porque está como muy empotrada Con esa libra Mira Es como que se queda empotrado Así Dios Ey, ya está Pero la casa, tío Está pre... Ahí, ahí La casa está preciosa Joder Yo creo que mejor así Con tres horas Ya le pondríamos otro tipo de decoración también Pero por lo general La casa está quedando Bellísima Bellísima Mira, ahora aquí Le voy a hacer el marco Porque esto se ve fuera Pero no se ve dentro Bueno, sí sé que se va a ver Bueno, aquí Aquí irá el puente Ah, el puente lavadizo Vale Entonces le dejamos solo estos cristales Y aquí ya agrandamos la casa hacia afuera, ¿no? Exacto Aquí salía Salía otra casa ahí Y este sería el puentecito Pero eso, güey Que no os preocupéis Que... Pues que todos somos humanos Que cada persona tiene un mundo Pero que nosotros siempre Intestamos dar lo mejor de cada uno Voy a intentar ordenar un poco los cofres, tío Porque esto es un rollo ya Incluso juntarlos Nosotros intentamos dar lo mejor Que podemos en cada vídeo Intentar que todo salga correcto Y que nadie note Pues cuando nos sentimos mal Cuando ragueamos Hay días mejores Días peores No siempre comentas igual No siempre tienes el mismo ánimo O no siempre tienes la misma voz Porque... Ya lo dije en el vídeo Como digo Que veréis el jueves Y que todavía no habéis visto Ahora mismo No sé si me lo notáis La voz nasal que tengo Tú me la notas Y vos sí me la notas, ¿verdad? Yo sí Te la noto No es mi voz Mi voz Ahora mismo tengo La voz destrozadísima Tengo una voz súper nasal Súper... Eh... No Vale Iba a ser una estupidez Uy, iba a quitar estas mesas de crasteo Para poner un cofre El cofre de madera lo voy a poner tal que hay Y aquí sí que se pueden abrir todos Vale Tengo una voz súper nasal Una voz súper testigosada Y a veces ¿Ves? Se me está rompiendo Aunque me gustaría estar comentando Súper enérgico Súper alegre Que además lo estoy haciendo O sea, estoy comentando súper enérgico Pero ya la misma voz incita a que no A que el youtuber está un poco más apagado A que le pasa algo Y es simplemente Blah, 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 blah La voz, ¿no? Ok, ok Y... Y eso que no siempre está en las mismas condiciones Pero eso que... No sé, era un tema de conversación Que tenía pendiente Del que me hubiese... De que él quería hablaros Y quería que entendieseis Que no siempre Ni todo es tan bueno Ni todo es tan malo Como se pinta Y pues sí Y pues siempre es tan malo Como se pinta Los demás no Pero a ver, chaval Si te lo digo O sea, te estoy haciendo todo el rato Promo Aunque sea promo negativa Esto va a ser que los wii Que no te conocen Vayan a tu canal A ver si es verdad que eres un maldito raguerino De miércoles, ¿sabes? Y no, cuando luego vean Ahí habrán un vídeo Vean Muy buenas a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y si, si Bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Cómo estás? Y bienvenidos a un vídeo Vamos a hacer una cosa Antes de terminar el episodio de hoy Tenemos... Perdona por interrumpirte Perdona, perdona De verdad se me ha ido O sea, soy un maleducado de miércoles Tío, no estaba pendiente de... Vamos a hacer dos cosas Primero Vamos a sacarnos un kit Y a echarnos un PvP Porque me apetece Porque sí Porque todos nos los estaban pidiendo Que tú y yo echáramos un PvP Sin manzanas de noche ni nada Así que, a ver Dejamos todas las cosas Y nos sacamos el mismo kit los dos ¿Te parece? Vale Eh, ¿qué kit nos sacamos? Uno que no estoy muy chetado tampoco, tío Eh, para no matarnos de un golpe ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, el Spartacus Ese no es chetaísimo Sí, pero vamos a tener la misma defensa No, no, pero no, no Uno que no sea tan chetado Uno menos... El Goblin, creo Vale Barra, ¿cómo se dice? Kit Goblin, ¿no? Kit Goblin Iba a poner el Globlin Globlin Y ahora hacemos el reto del Water Drop Ah, por cierto El Kit Goblin Eh, vale Solo Diamond Mmm, me gusta Con espada Oh, vale Y podemos usar las manzanas también, venga ¿Te parece? Vale Y Arco Eh, no nos sacamos flechas ¿Tienes flechas? Sí, sí, Arco también Vamos a usar unas cuantas flechas Toma, eh Medio estás cada uno No, 16 16, para que no sea tan OP esto, ¿vale? Vale Eh, ¿dónde guardo todos mis cosas, tío? Porque ahí Ahí está Vale, pues nos quedamos Te puedes hacer caña, si quieres Espada Arco 16 flechas 5 manzanas, ¿vale? Y bloques Por si quieres esta parte o lo que sea Eh, güey Os voy a enseñar Mientras que Ipo se prepara todo Con el Barra Fly Que no sé si lo os lo enseñé En anteriores episodios Pero el currito que nos hemos estado dando aquí Porque parece que no hacemos nada Pero mirar lo simétrico Que hemos dejado las plataformas, ¿vale? Aquí ya va a ser Zona de desierto Obviamente Con la zona del Water Drop Esta va a ser Eh, zona de pradera A ver si se empiezan a generar animales No sé qué condiciones hacen falta Pero aquí no se genera ni el Tato Aunque ahí también vamos a tener Una zona de montaña La que vamos a hacer montaña Esta va a ser la zona de nieve Aquí va a ser la zona de la casa Que va a conectar con la zona Eh, con la casa de Ipo Bueno, mía y de Ipo Eh, mira Esto va a ser ahora un pasillo, ¿vale? Que a la derecha se va a conectar Ipo A la izquierda mi casa Eh, las montañas Con la nieve Y esto de aquí todavía no sabemos A dónde va a ir Pero bueno Será para seguir haciendo Que el Skyblock crezca Así que Ipo Cuando me des el El visto bueno Eh, le damos al PvP Vale Ya está ¿Tiene 16 flechas Y 5 manzanas de oro? Sí Pues venga, va Haz la cuenta atrás 3 3 2 ¿Dónde estás? Vale 2 1 Ya Vale, no hay que malgastar Muchas flechas yo creo Porque como tenemos pocas Hay que intentar No fallarlas, ¿sabes? Wow Madre mía El fucking Ipo Qué put... Madre mía Madre mía Ipo ¿Pero qué te has hecho? ¿Un cuso de Forte Garza Y cómo disparar flechita O cómo va el tema? Claro, tío La aprendí Del mejor ¿Qué soy yo? No, el mejor era yo Era, era, era ¿Qué vas a hacer? Te la estás jugando, eh Te la estás jugando No, no Hostia, la gaso Es que Me he visto cayendo al vacío ¿Sabes? No te digo nada Y te lo digo todo O sea, me he visto Mejor luchamos ahí En terreno de arena Y tal Para no caernos Madre mía Los cañazos que se están comiendo ahí Fucking Ipo No, que te caes Uh Tranquila, tranquila Tiene que estar reventadito de vida Madre mía Los lagazos ¿Pero qué coño? No te puedo pegar Quieto, quieto, quieto ¡Estate quieto! Vale, ahora Let's go Let's go Se ha deslagueado ¿Me está entregando nausia? ¿Que te está entregando nausia? ¿Te qué? ¿Yo qué sé? Madre mía El Ipo como se comen las cañitas Madre mía No digo nada Y te lo digo todo ¡Pum! ¿A cuánto estás? Y te he reventado ya, loco ¿Eh? A dos personas Vale, vale Muere, bitch Vale, vale Pero le quedas manzanita Ah, te están entregando nausia Porque te he dado con el golpe De la espada este ¿Cómo se llama? Vale Ipo, pame a manzana Ipo, pame a manzana A mí también me quedan dos ¡No! Vale, Wombo Combo Wombo Combo Happy Feet GG Ipo Tío, la habilidad esa Mira, es como que Cuando le das al secundario ¿Ves? Te mete efecto de De Wither Y nausia Y no sé qué, ¿sabes? Sí Pero creo que te la metí a ti también, ¿no? Sí, 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 sí A mí me la metes cuando quieras Eh, las nausias A ver Go Water, tico Go Water, tico Es que hay que hacer los retos En todas las épicciones ¡Uy! ¡Uy! Lo que se me ha ocurrido Hoy voy a ser el Water, tico Pero no voy a ser yo mismo Voy a ser Ipo Amante de pollo Vale Pues yo te reto A tirarte desde arriba del todo Ponte el Barra Fly, compañero Pero, compañero Que... ¿Dónde están los cubos de agua Que teníamos aquí preparados Para los Water, tico? Yo tengo uno solo Eh, vale Pues me lo hago en un momentito Y... O sea, me retas a tirarme desde arriba Y a hacer un Water, tico Me parece a mí que tú Lo que me quieres retar Es a morir directamente No te digo nada, ¿eh? No te digo nada Oye, el PvP está intenso, ¿eh? Ipo Madre mía Sí, sí Madre mía Hemos aguantado como... ¿Eh? Lo encuentro, eh Lo... ¿El qué? Yo ya tengo cubos Ya me hice No te preocupes Ah, vale, vale Pues mira Lo que estoy haciendo es Dejando todo aquí Para vaciarlo, tío ¿A qué? Todavía no lo hemos conseguido Son un par de bloques más Pero es por donde... Tío, 27 niveles Lo voy a perder No, 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 no No lo pierdas Rétame, 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 rétame Rétame ¿A qué me retas? Desde aquí arriba Desde donde no llegan las escaleras Espérate, no puedo poner barra fly Porque se supone que he repetido Demasiadas veces el mismo mensaje, ¿sabes? Please don't repeat the same En serio, no me deja poner el barra fly Barra is go Y ahora puedo poner el barra fly Madre mía O sea, no me deja repetir el mismo mensaje Dios, desde ahí de arriba Ipo, es casi imposible, ¿eh? Hay que intentarlo Tú confíes Ah, bueno, desde aquí sí Desde aquí sí, venga Desde aquí sí ¿Quieres intentarlo de arriba? Adiós, Ipo Water, tío Water, tío ¡Uh! No tenías el barra fly, ¿no? ¿O sí? No 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 sé si creerte ¡Water, tío! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! No, lo he hecho perfecto Ya ha sido maldito la gente del server Madre mía Quiero otro, quiero otro Quiero otro Y yo, si se ha visto Cómo he caído perfecto O sea, se ha visto, ¿sabes? Ha sido tu maldita cabeza Que da mala suerte Y por que lo sepas, ¿eh? La culpa es de tu cabeza Y además que lo he hecho así Lo he hecho así con estilo Cambiando la cámara y todo, ¿sabes? Así para darle más tensión Pero nada, nada La cabeza de Ipo Da mala suerte Ipo, mano Salúdenme Son los putos abos Gracias Los frutos Se dice frutos Se dice frutos, chicos Que aquí nos estamos volviendo Unos maleducados Venga, Ipo, voy, ¿eh? Me he quitado el barra fly Mirad que Eh, no Lo tengo ahora, pues Vale, no puedo repetir Eh, mensajito Ahora sí Me he quitado el barra fly Mirad que ya no puedo volar, ¿vale? Mirad, no me deja volar Así que Tres Que si me deja volar, ¿tú? A mí no Ahora, vale Ya está, disable Vale Tres Dos Uno ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y lo he hecho ahí 360 cambiando la cámara Y todo Ipo No saben nada Como he hecho el water, ¿sabes? Pues nada, güey ¿Tú lo quieres hacer? Yo lo voy a hacer otra vez ¿Quieres, quieres, quieres? Eh, hazlo, hazlo Te espero Dame el cubo Dame el cubo de agua Te espero aquí Que quiero ver cómo lo haces Date bulla, date bulla Que vas a despedir ya ¡Go, go, go, go! Voy a tirar el cubo de agua Y lo voy a quipiar en el aire Vale, compañero Confío en ti, eh Uf, yo también confío en mí O sea, lo vas a tirar Y pillarlo en el aire Sí Como que te la estás jugando, ¿no, compi? Venga, va Te veo, te veo, te veo Tírate para acá Te veo Cuidado con el árbol Vale Vale, ya está Vale Vamos, vamos, compañero Vamos, compañero No lo he pillado No lo pillé Has hecho la vaticón ¿Lo has visto? Sí Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Recordad dejar un gran gui like O guipollito Como queráis decirlo ¿De acuerdo? Nos vemos mañana con otro vídeo más Disfrutad de la semana Y os quiero muchísimo, guis Hola, soy hipos El viola gallinas ¡Gallinas! ¡Eh! ¡No!